Hola, buenos días. Hoy es 6 de abril, lunes, santo. El evangelio de este día es el de San Juan, capítulo 12, del 1 al 11. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Seis días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado. Allí le prepararon una cena. María servía y Lázaro era uno de los comensales. María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume entre cientos denarios para dárselo a los pobres? Dijo esto, no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella. Jesús le respondió, déjala. Ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Entre tanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí, y fueron, no sólo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado. Entonces, los sumos sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús a causa de él. Palabra del Señor Judas Iscariote, en esta lectura, en esta pequeña reflexión que acabamos de hacer, de leer su palabra y de escucharla, muestra lo peor de sí. Y es el cálculo interesado, mezquino y egoísta. Judas está preocupado por la alcancía. Te equivocas, Judas. Te equivocas. Cuando hay un hermano sufriendo, cuando un hermano va a la cruz, cuando un hermano está en situación de muerte, pues hay que romper la alcancía, hay que suspender los cálculos, hay que acabar con las cuentas. Hay que hacer como María de Betania, hay que darle rienda suelta a la caricia, al derroche de amor, a la compasión. Hay de nosotros, si delante de un hermano crucificado, sacamos la calculadora y archivamos el amor. Es un tiempo fuerte el que estamos viviendo, no para echar cálculos. Todo lo contrario. Hay que darle rienda suelta al amor, a la compasión, a la bondad, a la caridad. Y aquí es donde sentimos muy profundo el Evangelio del día de hoy. Porque este gesto de cariño y de cercanía de María, pues no podemos menos que dejarnos interpelar y preguntarnos cada uno de nosotros cuál será hoy nuestro gesto de amor para con el Señor. ¿Qué caricia vamos a ensayar en esta Semana Santa para con Él? ¿Cuál será el signo con que vamos a manifestarle nuestra compañía, nuestro cariño y nuestra compasión? Y junto a ti, es a tu prójimo. Así que Jesús mismo nos avisa a dónde nos espera hoy. En el prójimo, en los pobres. ¿Cómo no dar un agradecimiento a tantos médicos, a tantos enfermeros, a todo el personal médico, a todo el personal de salud, a todos los que han puesto de su tiempo, de su vida, su entrega, por su prójimo en estos días de pandemia? No solamente son las palmas y los aplausos que seguramente en agradecimiento pueden sonar a través de casas, edificios y apartamentos. Es el amor. Amor con amor se pagan muchas gracias por lo que hacen. Gracias por velar y cuidar nuestras calles mientras estamos en casa. Gracias por que pasas también recogiendo lo que dejamos. Gracias por estar ahí. Son nuestro prójimo. Y quizás es la medida más generosa que podemos dar. Unidos en oración. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti. Te acompaña siempre. Mil gracias. Un abrazo.